Danos el fuego que ardió En nombres tales cual Daniel Danos la llama que llenó Su vida para hacer el bien Danos oh Cristo la virtud La fe sincera de José Para vivir con rectitud Para vivir haciendo bien Que en rudas pruebas los guardó Y los mantuvo siempre fiel Danos tu divina salud Tu fe y tu gracia conocer Es con tu espíritu Señor Que distes fuerzas a José Es con tu gracia y tu poder El éxito del buen Daniel Que en rudas pruebas los guardó Y los mantuvo siempre fiel Danos tu divina salud Tu fe y tu gracia conocer Que en rudas pruebas los guardó Y los mantuvo siempre fiel Danos tu divina salud Tu fe y tu gracia conocer Tu fe y tu gracia conocer Sé Gracias por ver el video